¡Partida! Penúltimo, penúltimo, Makuto. Gran Galil continúa en el último lugar. Van a la recta de enfrente. Padel adelante en 25 en el primer cuarto de milla. Con ventaja de un cuerpo sobre el número 3, Goldwater, que lo persigue por la segunda línea en el segundo. A dos en el tercero, John Brady. A tres en el cuarto, vienen los del ZM. Makuto por fuera y por dentro, Susurro. Luego Fistock en el penúltimo, Prince of Success. Y continúa Gran Galil en el último lugar. Restan mil metros para el final. Padel muy cómodo en la punta. Va en 51 en los 800 metros. Un cuerpo de ventaja. Ataca ahora Goldwater por dentro hacia el segundo, John Brady. En el tercero, en el cuarto, Susurro. En el quinto, Makuto. Luego Fistock, Prince of Success. Y continúa Gran Galil en el último lugar. Dejaron el poste de los 800 metros con Padel. Señalando la ruta. Un cuerpo de ventaja. Ataca por fuera hacia el segundo, Makuto. Tercero quedó Goldwater. John Brady en el cuarto, en el quinto, Makuto. Cuando vienen al poste de los 500 metros finales. Los 1.200 en 76.2. Al frente, Padel. El número 8, Makuto. En el segundo, en el tercero, Goldwater. Y en el cuarto, el cinco, Susurro. Cuando entraron a la recta final. En la primera carrera del programa, Padel. Se defiende por la segunda línea. La presión de Goldwater. En el tercero, Makuto. Domina Padel. Padel. El número 2. En la primera carrera del programa. Con Kelvin Arai. En los 200 metros finales. Goldwater. Permanece en el segundo, Susurro. Lucha el tercero con Makuto. Pero a 100 metros para el final. Padel está crecido en la punta. Y se les viene de punta a punta el de Ricky D'Angelo. Fácilmente logrando la victoria. Ganó Padel. Número 2. En el segundo, Goldwater. Tercero, Susurro. En el cuarto, Makuto. Quinto, Fistock. En el antepenúltimo, John Brady. Penúltimo, Prince of Success. Y Gran Galil. El 9 arriba. En el último lugar. Respondiendo al favoritismo del público. Padel número 2. Mostrando su superioridad ante esta agrupación. Inicia ganando esta reunión de carreras número 17. En el principal óvalo del país. 25-51. 76-2. La milla en 102. Para finalizar en 116-2. Con 14-2 de remate en los últimos 200 metros. Plenamente el Jockey de Sweet Champ. ¡Partida! Salieron las competidoras. En la segunda del programa. Un tanto de retrasos para Namek. Un queda última pero bastante cerca. Va de inmediato por dentro. El 3, Clara del Valle. Junto a su compañera, Reina del Valle. Ya esta destaca. Está atacando por fuera. El ejemplar, Maigo Londrina Meida. Está pasando a dominar claramente. El número 4, Reina del Valle. Ataca para el segundo por dentro. Catira Hermosa. Clara del Valle va en el tercero. Pasa ya el segundo. Maigo Londrina Meida. Catira Hermosa en el tercero. Cuarta corre el ejemplar, Clara del Valle. Posteriormente trata de ir a la pelea. Afuera el ejemplar, Lady Sofía. Esta la antecede, Swift Champ. Última Namek. Un se escapó el 4. La yegua, Reina del Valle. Dejó 22-4. Cuando entran en la recta final. El 4, Reina del Valle. Entró sola a la recta final. Ataca para el segundo. El ejemplar, Maigo Londrina Meida. Tercera está accionando Catira Hermosa. La que se presenta y llegará segunda. Es Swift Champ por fuera. Porque Reina del Valle. Domina la segunda competencia del programa. Swift Champ fuerte. Aunque es tarde. Les gana el 4, Reina del Valle. Ganó, Reina del Valle. Segundo el 6, Swift Champ. Tercero el 3. Clara del Valle sobre el 7, Namek. Un quinto el 2. Catira Hermosa penúltima. Llegó el número 1, Lady Sofía. Última el 5, Maigo Londrina Meida. Exacto y preciso el orden. Del primero al último. Con el 4, Reina del Valle. Esta vástago de King Seraf en Valle por Chemi. Deja 1, 6, 2 con 22, 4 y 46. Y 22 quintos. En los 300. Partida. Salieron las participantes. Mal para Venecia, Queen. Y también para señora Belén. Viene rápidamente a la punta Capimelao. Por la parte interna de la cancha. Capimelao. Zendaya hoy en velocidad. Viene por dentro. Segunda en el tercero. Biónica en el cuarto lugar. Ataca por fuera. Amor, amor. Seguidamente Miss Indiana. Por dentro se queda penúltima. El número 4, señora Belén. Y se quedó Venecia Queen. En el último lugar. 23 segundos. En los primeros 400 metros. Con Capimelao. Marcando la diferencia. Capimelao. Adelante. Zendaya. Corre tranquila. En el segundo. Miss Indiana. Ataca desde el tercero. En el cuarto. Corre Biónica. Quinta. Amor, amor. Luego corre señora Belén. Y Venecia Queen. En el último lugar. Giran la última curva. Domina Capimelao. Entran en la recta final. Capimelao dominando. Zendaya se lancen firme por el centro. Y Miss Indiana las devora por fuera. Al cuarto viene Amor, amor. Está manteniéndose Capimelao ante el acoso de Zendaya. Mientras que Amor, amor. Cae fuerte por el centro de la cancha con Miss Indiana. Zendaya dominando. Amor, amor. Viene volando. Zendaya está dominando. Al final cae Amor, amor. Pero domina Zendaya. Que no Zendaya. Sobre Capimelao. En el tercero en foto. Amor, amor. Con Miss Indiana. Quinta para Venecia Queen. Enseguida llega Biónica. Y última señora Belén. Acaba de ganar, señoras y señores. Zendaya. Con la monta de Emerson Medina. Y presentó Ricardo D'Angelo. Para los colores del Stutt M.M. Del Aras La Primavera. Parciales 23.46 segundos. Cuatro quintos. 73.3 para 1.200 metros. Gran Sabanero. ¡Listo! Salieron. En el brinco inicial. Gran Sabanero se levantó ligeramente de manos. Pero se mete rápidamente en el pelotón. De inmediato. Ciclón. Exhibiendo mucha velocidad. Está tomando el comando. Abre uno. Abre dos. Abre tres cuerpos. Sobre Gran Sabanero. Que acciona en el segundo lugar. En el tercero. Mike Tyson. En el cuarto. School Trooper. En el quinto. Adelanta Bravo con afuera. Seguidamente Sound Classic. Pegado a los palos. Se queda en el penúltimo. Moil Filangieri. El último lugar para Golden J.E. Del primero al último. Hay escasos. Seis cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla. En 23 segundos clavados. Con el tordillo. Ciclón al frente. Con cuatro cuerpos. En el segundo. Gran Sabanero. Para el tercero. Bravo con. En el cuarto. School Trooper. En el quinto. Mike Tyson. En el sexto. Sound Classic. Y cuando van girando la última curva. Entran el emocionante recta. Con ciclón al frente. La media milla en 46 segundos y dos quintos. A continuación Gran Sabanero y School Trooper. Vienen a buscarlo. En el cuarto lugar. Adelanta. Bravo con. Afuera. Se mantiene ciclón. Ataque School Trooper. Y afuera. Bravo con. En los últimos 150. School Trooper. Desplaza. Y toma el comando. Carga. Bravo con. Ahora afuera. Domina School Trooper. En el segundo. Bravo con. Al frente. School Trooper. Aquí está la reya. Ganó School Trooper. En el segundo. Bravo con. En el tercero. Sound Classic. En el cuarto. Ciclón. Gran Sabanero. Y el Filangieri. Golden J.E. y Mike Tyson. En el último lugar. Así llegaron. El tiempo final del evento. En breve lo vamos a tener en pantalla. 73 segundos. Dos quintos. JJ pasaron 23 exactos. El primer. Revista HBD y Pismo Venezolano al Día. El mejor y más completo retrospecto en la actualidad acá. Que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos. Su revista HBD. Un producto que llegó para quedarse. Síguenos en nuestra página web. www.revistahbd.tk Y consulta nuestros planes. Domingo y esta semana. Nuevamente récord partida. Salieron los participantes de la primera válida. Mal para Baby. El caballo Clover Time queda en el último lugar. Viene rápidamente a la punta. Por el centro de la cancha. El caballo expresivo. El caballo Clover Time viene segundo. Penúltimo quedó fue Baby Gael. Está dominando la carrera expresivo sobre Clover Time. En el tercero viene avanzando el pillín. Cuarto por dentro. Astrofísico. Enseguida Ken Gio King. Detrás avanza Regal Holiday. Con el caballo Kim Diego. 23 segundos. Dos quintos. Los primeros 400 metros adelante. Expresivo con el número 4. Expresivo adelante. Clover Time corre segundo. Entran en la recta final. Expresivo dominando. Ataca Clover Time por el centro de la cancha. Viene avanzando el pillín desde el tercero. En el cuarto viene Ken Gio King. Está dominando expresivo. Sigue presionando Clover Time en los metros finales. Clover Time contra expresivo. Clover Time pasando expresivo. Se resiste por dentro. Expresivo y Clover Time regresando expresivo por dentro. Dominando expresivo. Ganó expresivo. Sobre Clover Time. En el tercero era el pillín. En el cuarto está llegando Regal Holiday. Quinto para Ken Gio King. Luego Manuel Piedra. Rey del Castillo. Pequeño Jesús. Quindiego. Está llegando último. El caballo Baby Gael. Tal como partió. El caballo Baby Gio. Acaba de ganar expresivo. El número cuatro. Con la monta de Robert Capriles. Presentó Rubén Lanz. De El Aras. La Orleana. Ahí está el número cuatro. Parecía que se perdía. Ya lo había pasado Clover Time. Y regresó por dentro el caballo expresivo. Con buena conducción. Y ganar la carrera en tremenda demostración. Hay observación por los señores comisarios. Lo cierto del caso es que expresivo. Ganó la primera válida. Parciales. Veintitrés segundos. Dos quintos. Cuarenta y siete. Dos. Sesenta y ocho. Partida. Salieron las competidoras. En la segunda válida para el cinco y seis. Va de inmediato el número cinco. Fidán Zata. La del Sanremo. Fidán Zata. Se va al primer puesto. Y se apodera de la punta. Ataca para el segundo. Por dentro el ejemplar Yarel. Está atacando para el tercero. Afuera. Einstein. Por dentro. Pichina Mía. Aparece en el cuarto. Quinta lo está haciendo Mimarixa. Seguidamente aparece el ejemplar Majid. Junto a Mike Beliebermaid. Esta quedó penúltima y última. Anda el número ocho bendecida. Veintitrés. Tres. Los primeros cuatrocientos metros. Y domina Fidán Zata. El número cinco está marcando el paso. Ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Pichina Mía. Entre tanto ataca para el tercero Mimarixa. Pasa el segundo. Fidán Zata intenta la escapada en la curva de los seiscientos. Segunda Mimarixa. Tercera Yarel. Cuarta Majid. Pichina Mía luce un tanto negada. Quedó en el quinto. Sexta. Corre el ejemplar Nice Time. Penúltima bendecida. Se quedó My Beliebermaid en la última colocación. Fidán Zata domina. Cuarenta y siete cuatro por ochocientos. Cuando entran a la recta final. Ahora emerge por fuera Majid. Y por dentro el ejemplar Pichina Mía. Pero Fidán Zata el cinco. Está al frente. Ataca Majid. Ataca Pichina Mía. Pero Fidán Zata el cinco. Está firme en la punta. Y se les va a venir de extremo a extremo. Con José Alejandro Rivero. Ganó el cinco. Fidán Zata. La de Ismael Martínez. Segunda Pichina Mía. Número uno. Tercero el seis. Majid. Cuarto el dos. Mi Maritza. Quinto el ocho. Bendecida. Luego llega el tres. Yarel. Penúltimo el cuatro. My Beliebermaid. Llegó última el siete. Nice Time. Fidán Zata. Novia. Traducida del italiano al castellano. Fidán Zata. Deja uno. Veintisiete. Tres con veintitrés. Tres cuarenta. Tres cuarenta y siete. Cuatro uno. Trece cuatro. Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página. Apuestasroyal.com. Líder indiscutible. Partida. Partida. En la tercera válida para el cinco y seis. La largada es más. Deboris. Deboris queda en el último lugar. Next Queen y José Alejandro Rivero vienen a tomar la velantera con un cuerpo. Ataca por dentro hacia el segundo. Princesa Manuela. Enfurecida se acomoda por fuera hacia el tercero. En el cuarto Miss Buenavista. En el quinto Carachula. En el sexto viene My Peggy Mate. Luego corre empoderada detrás de esta Amatista. A la par de la mora Fantastic Shot. Quedándose la de Boris en el penúltimo. Y Duchess of Success en el último lugar. Veinticuatro en el primer cuarto de Villa. Next Queen por fuera. Por dentro Princesa Manuela. En dura lucha por la primera posición. Se viene metiendo en esa pelea Carachula. Enfurecida en el cuarto lugar. Mientras tanto en el quinto trata de avanzar por fuera. La yegua Amatista. Luego My Peggy Mate con un fuerte grupo ahí. Metido en la candela. Cuando vienen al poste de los 600. Se vino Carachula y Princesa Manuela. En lucha por la primera posición. Next Queen quedó tercera. Mientras tanto hacia el cuarto. Mejora por fuera. Empoderada a la par de enfurecida. Cuando vienen a girar la última curva. Princesa Manuela por dentro. Por fuera Carachula. Entran en la recta final. 48 para la media. Villa está defendiéndose Princesa Manuela. Al acoso de Carachula. Que corre por fuera en el segundo. Mientras tanto enfurecida en el tercero. En el cuarto viene Amatista con Next Queen. Sigue en los 200 metros finales. Princesa Manuela con Larry Mejías. Amenaza con venirseles hasta la raya. Carachula sigue insistiendo por fuera. Y también la llegó Amatista. Pero domina Princesa Manuela. Amatista corre mucho. En contra de la puntera. Amatista emparejando. Pasando el seis. Ganó Amatista. Sobre Princesa Manuela. Tercera Carachula. Cuarta la de Boris. En el quinto enfurecida. Sexta Miss Buenavista. Séptima Next Queen. En el octavo. Duchess of Success. En el novena empoderada. Décimo Fantastic Shot. Y My Peggy Mate. El número uno en el último lugar. Corrieron las once inscritas. En la raya Amatista. Consigue la victoria. Con Robert Capriles. 24, 48, 73, 4 y 88, 1. El tiempo global para 1,400 metros. La hija de Great Hunter en Luna Santa. Con los colores del Estud. Linda. Partida. Partida. Salieron los participantes de la cuarta válida. Largada pareja. Viene rápidamente Titan Time a tomar la punta. Claramente Titan Time. El Gran Luis. Viene segundo. Al costado. En el tercero viene por dentro. Convergente. En el cuarto. Bordoc. Seguidamente viene Juan Diego por el centro con Big Family. También High Black Cat metiéndose con Gran Despertar. Y se queda Tiroloco McGraw. El de la comiquita. En el último lugar. 23 segundos. 4 quintos. Los primeros 400 metros. Está dominando el número cuatro. Convergente. Su compañero de propietario. Está avanzando desde el segundo. Caballo Titan Time. En el tercero viene avanzando el Gran Luis. En el cuarto por dentro. El otro High Black Cat. Enseguida Bordoc con Big Family. Detrás trata de mejorar bastante. Gran Despertar. Tiroloco McGraw. El Tordillo también mejora mucho desde el fondo. Cuando vienen al giro de la última curva. Titan Time dominando. 48. 1 para 800. Entran en la recta final. Titan Time dominando la carrera con el número 7. Atacando el Gran Luis por dentro. También ataca Convergente. Pero Titan Time está crecido en la punta. Convergente haciendo un gran esfuerzo. Titan Time crecido en la delantera. Tiroloco McGraw para el cuarto. Fácil va a ganar el 7. El caballo Titan Time. No tiene tiempo el 1. Ganó Titan Time. Segundo High Black Cat. Tercero para Tiroloco McGraw. En el cuarto lugar. Convergente. Quinto para Juan David. Luego está llegando High Black Cat. Gran Despertar y Bordox. En el último lugar. Titan Time. Acaba de ganar la cuarta válida para el 5 y 6. Montó Johan Aranguren. Los parciales. 23 segundos. Cuatro quintos. 48. Uno para 800. 74. Uno para 1.200 metros. Y para 1.489. El global. Después, mis amigos. El desarrollo resultado de la cuarta válida para el 5. ¡Tubernautas! ¡Llegó el día! ¡Hoy lanzamos la primera tuba rifa! ¡Saludos los autonautas! ¿Recuerdas que te dije que abril sería el mes de sorpresas para todos ustedes? Bueno, aquí tenemos esta preciatura de moto. Una moto india marca TBS modelo HLX150X. Año 2024. Cero kilómetros. Y estaremos haciendo el sorteo el día 13 de mayo a las 10 de la noche por el AAA. Recuerda, son solo mil números para participar. Y mientras más participes, más chances tienes que ganar. Y recuerda que arroba. ¡Tubernautas! Además, tenemos 10 tickets con premios inmediatos. Y un premio especial para la persona que más comparta este video en sus historias. ¡Casi que tiene un costo de 2 dólares! Y para participar debes comprar mínimo 2. ¿Quieres ver cómo? Aquí en el link del avión. ¡Arroba! ¡Tubernautas! 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 Del primer al quinto cinco cuerpos. Luego le está haciendo el ejemplar el Gran Mario junto a Binandú. Posteriormente lo hace Chiftar a siete cuerpos de la punta. Y se quedó bastante lejos con Padre Carbao. En la última colocación, Lewandowski afuera. Por dentro, Sampiog. Van en 22-4. Los primeros 400 metros. A la expectativa, Tintorero está tercero. Entre tanto, mejora un tanto por dentro. High Potential. Afuera lo hace Chiftar. Y por el centro, el Gran Mario. Entran a la recta final. Lewandowski por fuera. Por dentro, Sampiog. Domina ligeramente el del don Rafael Quinto. Insiste por fuera el caballo Lewandowski. Un tanto mejorando para el tercero el ejemplar Tintorero. Sampiog. El número cuatro con Giancarlos Rodríguez. Domina. Allá viene Tintorero. Aproximándose al puntero. Tintorero incontenible. Tintorero emparejó. Pasó. Y ganó Tintorero. Con José Alejandro Rivero. Segundo, Sampiog. Tercero, el Gran Mario. Cuarto, Chiftar. Quinto, High Potential. Binandú Lewandowski con Padre Carboa. Último, el uno, Pari Prince. Apareció Tintorero con una arremetida realmente incontenible. Como dice nuestro maestro Héctor Alonso Rivas, este ejemplar voló. Literalmente el del señor Ignacio Subillaga deja uno, seis, cuatro, con veintidós, cuatro, cuarenta y cinco, tres. Uno, seis, cuatro. Para el cubil del señor Parili. Tota y conducido por José Alejandro. Todas quietas. Partida en la sexta válida. La largada es mala para Spartana. Queda en el último lugar. También salió mala. Llegó a Bruselas. Viene Amelia Mía con su velocidad a tomar la velantera. Ataca Gran Marisela y se vienen igualando estas dos en búsqueda del primer puesto. En el tercero, Wyoming Girl. Marrakech por dentro en el cuarto lugar. En el quinto, Super Periodista. En el sexto viene Sweet Genesis. Luego trata de avanzar Ribonela a la par de Mamita Linda. Está quedándose entre las últimas Queen Grace, Spartana y última Bruselas. Veinticuatro en el primer cuarto de Villa con Amelia Mía dominando. Un cuerpo de ventaja. Gran Marisela en el segundo. Marrakech anda la expectativa en el tercero. En el cuarto trata de avanzar por fuera. Queen Grace con el número seis, Wyoming Girl. Y Super Periodista pegada a la baranda. Mamita Linda cuando vienen al poste de los quinientos. Gran Marisela con Robert Capriles. Viene tomando la velantera. Amelia Mía quedó segunda. Queen Grace avanza bien por fuera hacia el tercero cuando entraron a la recta final. Sexta válida para el cinco y seis. Gran Marisela entró adelante en la recta. Trae tres cuerpos. En el segundo, Queen Grace atropella por dentro. Marrakech hacia el tercero. En los doscientos metros finales. Se sigue acercando Queen Grace en contra del cuatro. Que amenaza con venirse hasta la raya. Ciento cincuenta metros para el final. Dejó cuarenta y ocho cuatro para la media milla. Gran Marisela con Robert Capriles. Está firme en la velantera. Espartana vuela pero para el segundo. Domina el cuatro parando con Capriles. Gran Marisela. Segunda Espartana. Tercera Queen Grace a cuarta Marrakech. En el quinto Bruselas. Luego super periodista. Mamita Linda. Ribonela. Wyoming Girl caminando. Amelia Mía fuera de carrera al igual que Sweet Genesis. En las últimas dos posiciones. Gran Marisela. La pupila de Rubén Lanz. Que sigue manteniendo esa buena efectividad en la sexta válida. Consigue la victoria. Y buena tarde para Robert Capriles. Veinticuatro. Cuarenta y ocho cuatro. Y uno diecisiete. Setenta y siete. Bueno. Gracias. 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 Gracias.